Vodafone se adelanta ahora en Chilloigo y ofrecerá su red 4G a partir de este miércoles. La filial española de Vodafone ofrecerá sus servicios de cuarta generación móvil que permite velocidades de hasta 150 megas de bajada y de hasta 50 megas de subida a partir del 29 de mayo en siete ciudades españolas adelantándose así a sus rivales Orange y Chilloigo que lo harán el 8 de julio y el 18 de julio respectivamente. En concreto las primeras ciudades en contar con los servicios 4G de Vodafone serán Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. La firma ha precisado que ofrecerá cobertura 4G al 55% de la población de estas ciudades especialmente en los centros urbanos y empresariales. Si bien a finales del verano el despliegue de red estará operativo en mil estaciones base y las siete ciudades iniciales verán mejorada la cobertura hasta un 85% en exteriores y hasta un 60% en el interior de los edificios. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más detalles de esta noticia.